El siguiente grupo es el Grupo Abril, Pablo Estrampo Abril, no sé si lo he dicho así, así llame, vale. Entonces el siguiente es el Grupo Abril, los respetadores, entre ellos están Sergio García, Antonio Navarro y Juan. Yo soy Sergio y él es Toni. Vamos a cantar un gran sobre la igualdad. Porque al hombre y a la mujer se le respetarán por igual. Vamos a acabar con aquella crueldada. En esta sociedad hay que tener respeto, porque las mujeres no son físicos fetos, las mujeres no están sobre el ámbito sexual, están para respetarlas y tratarlas por igual. Yo no veo la iglesia, es una bella adolescente y una bella sorprendente. Cuando se acabe este drag, se acabará mi destruidad, porque entonces al hombre y a la mujer se le respetarán por igual. Si con el respeto quieres ayudar, lo que tienes que hacer es la escopilada. En esta sociedad hay que tener respeto, porque las mujeres no son ningún objeto. Las mujeres no están para el ámbito sexual, están para respetarlas y tratarlas por igual. Yo no veo la iglesia, es una bella adolescente y una bella sorprendente. No veo tu solos en el mundo de la gente. Cuando se acabe este drag, se acabará mi rueda, porque entonces al hombre y a la mujer se le respetarán por igual. Si con el respeto quieres ayudar, lo que tienes que hacer es apreciar. Cuando se acabe este drag, se ha levantado de un面 Segunda Organization. ¡Gracias!